¡Ey! 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 Solo te veo, solo te deseo, ¡eh! ¡Ey! Sofía, así lo siento bien, así lo siento bien, así lo vi, Sofía Y cómo debería, dime, cómo debería, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 mi, yo No debería solticar, sin tu mirada, sin o sin tu mirada, sin tu mirada ¡Viva! 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 Mira, Sofía Siento mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía Siento mirada, sigo sin tu mirada Mira, Sofía ¡Viva! 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 Siento mirada, sigo sin tu mirada Sofía ¡Viva! ¡Sofia!